Mientras nos pasa el tiempo, el sentimiento muerto termina Y ante el cien por ciento, mai lo siento si no funciona Cuando la vi, me tomó de sobar Me puso todo lento, la me interesa mal Déjame tranquilo, déjame tranquilo Quiero discutir, yo me voy a estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al video Déjame tranquilo, déjame tranquilo Quiero discutir, yo me voy a estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al video Esto ya no es lógico, se vuelve un cúchico Yo quise salvarte, pero no es tan lógico El día estaba soleado y cambiaste otro músico Así que déjame tranquilo Quiero discutir, yo me voy a estar contigo Y en cuanto a mí Yo no voy a superar lo que tiene más con el cartil Siento bien que nos dimos la fecha Todos los puertos no se conectan No hicimos bien, no hicimos mal Cuando la vi, me tomo de sobrar Me puso todo lento, la me interesa mal Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Lo quiero discutir, yo me voy a estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al video No sé qué, estoy crazy, te perdí Desde aquí, aunque soy amazing, no perdí, fue fácil Como la mafia de sorpresa Una vez eso no ocurre salir Y ahora que yo sé todo eso me va a matar De esta mierda en vez de pincular Ella me quiere de titular Pero yo ya jugué Imagina que no soy tu novio Donde más mentiras de pelorio Baby, no te quiero ni te odio Baby, no te quiero Pero igual no te voy a pedir perdón No quiero de tu compasión Si te pides, dime, dámelo Dime, mami, que no miento No te mire por qué Cuando la vi, me tomo de sobrar Me puso todo lento La mente me está mal Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Lo quiero discutir, no soy mal estar contigo Lo quiero tu calor, estoy acostumbrado al video Déjame tranquilo, déjame tranquilo Lo quiero discutir, no soy mal estar contigo Lo quiero tu calor, estoy acostumbrado al video Suena Tire DJ